Muy buenas a todos, bienvenidos a otra video review de Zococity.es Hoy os presento el último modelo de la marca BOSS Y es el modelo BOSS QC35, que es el tope de gama de la marca, el buque insignia Y es su nuevo auricular de cancelación de ruido con Bluetooth Que viene a ser probablemente el mejor auricular del sector de cancelación de ruido Así que, vamos allá Bueno, pues aquí tenemos, esto es el último modelo de BOSS, como ya hemos comentado Es el BOSS QuietComfort 35, también llamado QC35 Como siempre, cuando abrimos productos de BOSS, tenemos aquí el apartado principal con la marca y tal Es un unboxing muy sencillo Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos las distintas opciones Y algunas explicaciones como NFC, Bluetooth y demás Y aquí tenemos la funda de transporte Aparte de algunas manuales, instrucciones y demás Bien, hay que decir que los accesorios que trae son accesorios muy muy básicos Aquí tenemos la funda de transporte, como os estaba comentando Y aquí este es el último modelo de BOSS, el QC35 Aunque primero os voy a enseñar lo que incluye la caja Esto lo vamos a dejar por aquí Bueno, la caja básicamente incluye un cable jack, el cable micro USB Y al igual que el QC25, que era el modelo anterior Nos trae un adaptador para aviones Para cuando queramos ponerlo en mono, stereo y todas estas cosas Bien, yendo al auricular de BOSS, que es el que tenemos aquí Hay que decir que lo primero de todo es un auricular que tiene su precio, ¿vale? El precio son 400€, entonces no es apto para todos los bolsillos Pero porque tiene una ventaja muy muy importante En cualquiera de los casos es un tamaño de unos 18 centímetros de alto, ¿vale? 7,9 de ancho 7,9 sí, perdón, de ancho y 17 de largo Son 300 gramos, no es que sea excesivamente pesado para su utilización Y como ya habéis visto, es plegable ¿Vale? Esto va a facilitar mucho su transporte cuando queramos llevárnoslo en viajes y demás Los materiales, en un principio, dan un aspecto en cuidado, con sus serigrafías Es decir, como imagen, es un auricular que tiene muy buena imagen Las almohadillas son de piel sintética Es cómodo, ¿vale? Hay que decir que es bastante cómodo Yo los estoy utilizando y son cómodos Pero, en este caso, debo decir que las almohadillas, ¿vale? A pesar de que están hechas de piel sintética y que dan un buen aislamiento pasivo Me han dado bastante calor Dan bastante calor, al cabo de un rato fatigan un poquillo Pero ya os digo, es bastante cómodo Y luego, también hay que decir que, de acuerdo a las instrucciones del fabricante Los anclajes estos que vemos aquí están reforzados Estos que vemos por aquí, estos están reforzados para que dure bastante tiempo Y podamos plegarlos sin problema Y bueno, luego también el apartado físico Aquí podemos ver los controles Tenemos el control de play y pausa Los de pasar de canción y volumen Aquí tenemos la conexión mini USB Aquí un cable jack para cuando queramos utilizarlo por la vía jack Y, por supuesto, el botón de encendido Aparte de esto, luego, pues las copas Vemos que las tenemos bien diferenciadas entre izquierda y derecha Tiene el giro completo Que es algo que no os había comentado Es decir, en cuanto a fabricación Parece que sí que han cuidado bastante los detalles Y muy satisfactorio Y luego aquí tenemos los micrófonos de cancelación de ruido y de llamadas Ahora os explicaré en qué consiste la cancelación de ruido Bueno, en cuanto al funcionamiento Como estábamos comentando al inicio del vídeo Estos auriculares, Vox QC35 Tienen tecnología de cancelación de ruido Que consiste básicamente En que anula los ruidos Que tenemos del exterior En especial, anula los ruidos que son continuos y graves Como por ejemplo, lo que podría ser un tren Un avión Los coches, el tráfico y demás Por contra, los sonidos o ruidos Que son más difíciles de evadir Son los puntuales y agudos Como podría ser, por ejemplo El ruido de unas llaves Que es algo repentino También hay que decir Que el funcionamiento del Vox QC35 Es con conectividad wireless Tanto Bluetooth como por NFC Otra de las virtudes Por no decir La más impresionante del Vox QC35 Es su excelente duración de batería Y es que la batería son 20 horas por Bluetooth Porque como habíamos dicho Es un auricular que funciona con conectividad Bluetooth Y 40 horas por cable Como os enseña al comienzo Aquí tenemos el jack Para cuando queramos conectarlo por cable Ahora vayamos al apartado del sonido El sonido del Vox QC35 Evidentemente es un auricular de cancelación de ruido Así que cuesta mucho más en ese aspecto Es un sonido que tiene excelentes graves Buenos medios Aunque en los agudos va a flaquear un poco Y va a ser poco definido Ahora bien Hay que decir que el aislamiento es excelente Y cuando estemos escuchando música No vamos a notar ningún tipo de ruido Ni hiss Ni ruidos de fondo Absolutamente nada El aislamiento es excelente ¿Qué contras le podemos encontrar a este Vox QC35? Las principales contras Por un lado por ejemplo Está el hecho de que no se va a poder desactivar La cancelación de ruido Al contrario que el QC25 En el que se puede activar y desactivar En este caso va a estar siempre presente Y no se puede desactivar Aparte hay que decir que hay una app de Vox Para vuestro smartphone, iPhone o Android Que se llama Vox Connect Y que en teoría se supone que tiene que dar algunas ventajas He encontrado que nos sirve para emparejarlo con dos dispositivos Y por último está el hecho de que si conectamos los auriculares por jack Vamos a perder la opción de hacer llamadas Porque el micrófono no va a funcionar No va a funcionar porque el cable en sí no tiene micrófono Bien ¿Qué ventajas tiene o mejoras, mejor dicho Tiene el Vox QC35 respecto a su anterior versión El QC25 que ha tenido tantísimo éxito En Amazon Estados Unidos creo que llega a tener casi 3.000 opiniones Entonces hay que decir que es un auricular que ha triunfado muchísimo Pues bien, ¿qué ventajas tiene? En principio los auriculares en sí son exactamente iguales Ahora bien, lo que ha cambiado es la funcionalidad Que en este caso es por Bluetooth y con batería Y en el QC25 era por cable Ahora bien, esto implica una desventaja Que es el hecho de que al ser por Bluetooth Las llamadas, como he mencionado antes Solo van a funcionar de esa forma Bueno, yendo al punto clave Que es a quién va dirigido este auricular El Vox QC35 son casi 400 euros Son 380 euros Entonces el público está muy definido Yo lo recomendaría sobre todo para todos aquellos que viajan muchísimo Y que se ven afectados por el ruido Como podría ser gente que viaja mucho en avión Que tiene que sufrir cosas en tren Similares Básicamente la gente que viaja mucho y quiere tener aislamiento Por otro lado, también lo recomendaría para todos aquellos Que viven en zonas de mucho ruido Como por ejemplo podrían ser zonas de obras y demás Hay que decir de todas formas Que en este rango de precios Hay auriculares sin cancelación de ruido Con mucho mejor sonido Pero ya os digo La tecnología de cancelación de ruido Es una tecnología muy única Y no hay competencia Por lo tanto, si necesitas aislamiento Lo mejor que se puede encontrar en el mercado Es este auricular La marca Vox Que son pioneros en la tecnología de cancelación activa de ruido Si tenéis cualquier duda o consulta Por favor, a pie de vidrio Si os ha gustado Suscribíos al canal Dadle al like Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.